¡Uno! ¡¿Cómo le están, Julio? ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Aquí vamos, uno! ¡Está bueno, Julio! ¡Dónde están! ¡Y un amigo, Julio! ¡Eso sí! ¡Una vez más! ¡El monito de la boca de este punto! ¡Gracias, Julio! ¡Aquí fue! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Julián! ¡Jugadín! ¡Eso sí! ¡Dónde están, Julio! ¡Julián! ¡Jugadín! ¡Jugadín! ¡Y los amigos de la producción sin fronteras! ¡Gracias por la felicidad! ¡Aquí vamos a tomar! ¡Bragos, pibes, dragos, manchelas! ¡Pibes, chelas, manchelas! ¡Maitela es la lucha! ¡Maitela es la belleza! ¡Salud, salud! ¡Sin verte llena! ¡Sin verte llena! ¡Sin verte llena! ¡Sin verte llena! ¡Para salud, señor Pablo Mamani! ¡Pero los amigos de la sendera! ¡Líjate la mano! ¡Y los amigos de la sendera! ¡Jugadín! ¡Hab implicada! ¡Y los joven a todos! ¡Dónde está llena! ¡Líjate la montaña! ¡Jugadín! ¡Líjate la mano! ¡Hab implicada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Las de Marín a la nota! ¡Incomparable! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, Marín! ¡Para los amigos Marín! ¡Dónde está los amigos de ella! ¡Arriba, un buen duco! ¡Juega, Belica! ¡Eso! ¡Juega, Marín! ¡Vamos, chicos!